¿Cuándo crees que vas a volver a cantar? Bueno, yo creo que en cualquier momento que mis médicos me digan Ya puedes cantar inmediatamente Bueno, pero en estos momentos podrías cantar el vals de iglesia ¿Por qué no? Claro que sí Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Regresa encajó en su portentosa voz Como un fino diamante las notas vistieron las cuerdas vocales De la morena de oro del Perú Sin embargo la historia tuvo otra protagonista Cuando me hizo Regresa yo estaba embarazada O sea que lo que tenía que hacer era aprenderme la canción Para enseñársela a otras O sea yo no la iba a estrenar Entonces me dice te he compuesto esta canción ¿Cómo se llama? Regresa El 31 de octubre de 1973 Apagó la luz de Lucha Reyes El adiós multitudinario a una mujer del pueblo Que hizo de Regresa un canto popular Tenía el gesto de manos libres al viento La voz áspera raspando sus versos hechos canción Chabuca revolucionó el vals llorón, trágico y fatalista Y lo llenó de poesía De fina estampa, puentes y alamedas Doña Chabuca le decía a mi papá Yo no soy cantante Yo no soy cantante Por la voz Pero interpreto lo que siento, lo que escribo Y mi papá dice Chabuca por favor Mucho sentimiento Mucho feeling Solía pasear del puente a la Alameda Victoria Angulo, mujer de fina raza negra Madrina de la primera cuadrilla de cargadores del Señor de los Milagros Encerraba la nostalgia de la lima de antaño Y ella, Chabuca, le entregó su flor de la canela Internacionalmente, el segundo himno del Perú La canela Derramaba lisura y azul Paso de cada Aromas de lisura que en él Me echó llevada